...con un fuerte aplauso, un fuerte aplauso por favor, caluroso aplauso para ellos hoy tienen un show preparado completo para ustedes así que invitamos a Laurita y a todo su grupo, a todo su combo de RH Family a que hagan su presentación Ustedes lo que no saben es que el virus ya está aquí, acabó de llegar, está llegando y yo ya no lo puedo controlar esto ya se sale de mis manos, ya me contagió a mí y los va a contagiar a todos ustedes esto es una advertencia, yo les dije, les dije ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Ustedes enaron cerca de mi Selena Kim no te celebro el himno deFORE ¡Y ahora ve, te llores, erstmal al Kilose Vamos! Como un virus que se va expandiendo por donde tú veas Somos el causante de que se lo de la cibera Hoy saltamos y creo que me ante tengo Pueblo que no soy de lo que no soy de este ambiente Los que critican el rap y dicen ¡Eso es delincuencia! Que tú le escuchamos, se van conviviendo en nuestra audiencia Te doy a tomar con la misma fórmula causante Que hicieron que esa simple persona se hiciera cantante Que yo volviera a subir, se le puede que fuera Solo va a salir Sé que aún dicen mis ganas de servir Hace que despierta el mozo que vive en mí ¡Hola gente! Somos el VH Family Aquí andamos un show apoyando esta causa Que es apoyar a los niños y a la gente de La Guajira Bueno, somos raperos Quiero hacerles una pregunta Y ustedes me responden con total sinceridad ¿Ustedes qué opinan? ¿Los raperos somos unos viciosos? ¡No! ¿Sí o no? ¡No! Sí somos unos viciosos Pero a la música Al arte A la cultura ¡No! 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 Quiero consumir Soy adicto a ti Y no sé qué problema Si se trata Cuenta para pasar un buen rato Si piensa que este rato se convertirá en un trato De beneficio común Siendo yo un escolente de este vicio Que se llama rap Y por consiguiente Si no era moro lo cangolo en paco No me hace mucho Me hacía con el electrición Un abrazo sin el culo Para que prendas el fin Mientras se consume la rima Y rótalo A tu hermano A tu amigo Y a tu prima Para que toda la gente se quita Lo que siento yo No sé pa' qué El circo Pa' qué En visión Sin estarse Esto es música Gracias Yo quiero hacer una pregunta Ustedes Acá ¿Ustedes creen Que las mujeres rapean? ¡Sí! ¿Ustedes creen Que las mujeres rapean bien o mal? ¡Bien! No lo escucho No lo escucho Bien o mal ¡Bien! Chao Aquí los dejo Con una dama y rap No te miento Y para que me creas Mal haré lo que viví en ese momento Mi corazón muy violento Cuando me dijiste Lo siento Y terminamos Yo te amo Pero olvido Lo que soñamos Yo soy calzal Si no confías en mí Dime qué hago La vida se me iba Y él repetía Palabras que dolían Y sí Reconozco Que ya falla Buen día Pero te estoy pagando Por mi error Ya sabría Si no soy yo Dime quién Te amaría Dame una oportunidad No más dejaría Yo te amo De verdad No lo puedes olvidar Es una realidad Es inmensurable Me amas Desde hace mucho tiempo Que quiero decirte algo Es que tú me gustas mucho Eso no puedo negarlo Te elegiría mil veces Lo harías sin pensarlo No vas a sufrir conmigo Eso ya puedo jurar Te amo Y no puedo vivir sin ti Tenerte a mi lado Me haría muy feliz Un mundo junto a ti Sería lo más bonito No me gusta molestarte Incumplir tus sueños Y no puedes ser la persona Que siempre esté contigo Las buenas y las malas Siempre seré tu amigo Niña de mi vida Lo hay en que mi corazón De ti me enamoré Sin ninguna razón ¿Puedo asegurarlo? Claro que sí Dame una oportunidad Para hacerte feliz No te arrepentirás Tu corazón Ponte a mil Caminaremos por un destino de amor sin fin, y quererte puedo asegurarlo, claro que sí, y dame una oportunidad para hacerte feliz. Va a decir una frase, y ustedes me van a responder con dame un sí, ¿listo? ¿cómo me van a responder? Todo lo que digan, vamos a responder dame un sí, vale, vale, dice. Dame un sí. A la maratón por los guayú, dame un sí. A más eventos como este, dame un sí. A que colabore la gente, dame un sí. A que cante RH, dame un sí. Na, 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 na. ¡Dame un sí. ¡Ya, ya, ya! Un aplauso para ustedes. ¡Ya, ya, ya! El aplauso es para todos ustedes. Recuerden que estamos en las redes sociales como RH Family en Facebook, y en Youtube nos pueden buscar como RH Family Rap. Estamos muy contentos de estar aquí. No, 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 no. Ustedes son una manada de viciosos, que es que nos gustan. ¡Ja! Deberían, es ponerse en estudiar, hacer algo productivo. No, no están. Y aún, y lo peor, es que dicen que la música les dará plata. ¡Ja! Venga, 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 venga. ¿Usted qué está diciendo? Yo se lo voy a explicar, ¿sabe qué? Hoy no suena en todos lados, pero mañana quizás todo sea diferente y lo bueno ya vendrá. Sonar en tu casa, calle o en tu celular, y cuando menos te lo esperes me vas a escuchar. ¡Ya! 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 ¡Once! ¡Hay! ¡Hyster pencil que está evolucionando la Magdalena y toda la agencia de fiesta de Arriba la gente que quiere esperarse, arriba la gente que quiere expresarse, arriba la gente que le gusta el G-COP. Yo digo música, ustedes dicen PAF, música, PAF, música, PAF. Yo digo G-COP, ustedes dicen CULTURA, G-COP, CULTURA, G-COP, CULTURA. Yo digo G-COP, ustedes dicen PAF, G-COP, CULTURA, G-COP, CULTURA. Yo digo G-COP, ustedes dicen Música, G-COP, CULTURA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el aplauso para todos ustedes. Eso fue G-COP, en Facebook, G-COP, por si les gustó la presentación. Y en Youtube, G-COP, a los organizadores. Muchísimas gracias a la Corporación Tegari, si ellos están en fuera posible. Y ya, dale. Estamos aquí en el evento, vamos a estar esperando CULTURA y cantar. Están cantando los vaguitos, como NUTNLs. Marika está hablando él. Sí, Marika, estoy enfocando a Laura. Sí, sí, feliz. Son Kim. Feria aquí, porque vamos a presentarnos en el parque, avanzando cada día más. Y G-COP. Pa' que si, después vamos a mover la cámara y voy a hablar solo. No, ya, ya está grabando. A mí sí. Sí, ya, ahora sí. Ah, bueno. Eh, hola firme. Estamos acá en el parque Girond City. Mire la... Allá. Este está y yo acá. Ja, 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 ja. Einer. Einer. Ocho, a romper tarima. Sí, pero porque... La prima de Einer. La prima de Einer. Vamos a romper la tarima. Y... 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 Ay... Cierre, cierre. Cierre, cierre. Cómo era. Eh, buena Raza. Estamos aquí en Kidron. En el parque rompiéndola con la RH. Blitz. Blitz. Ah, falta Jorge. Palabras de Jorge. ¿Qué pasa? Palabras de Jorge, marika. Estamos aquí en el concierto del parque. No sabemos si vamos a cantar, pero... La buena, perrito, la buena.